Los medios, productor exitoso, pero de todas maneras, con muy poco contacto con la prensa. Habló muy pocas veces, incluso después de la muerte de su hija Romina Jan, prácticamente no habló. Pero hace pocas horas decidió hablar, por primera vez, de manera extensa, abriendo su corazón. Y lo que dijo a una radio es realmente sorprendente. Y un recuerdo muy especial para quien fue, es y será, el gran referente de mi vida, es el gran orgullo de mi vida, Romina. Así recordaba en el 2011 a su hija Romina. Ahora, Gustavo Yankelevich contó en radio un sueño en el que se encontró con ella. Tres días antes de su muerte, después de cinco horas de charla, Romina quedó en contarle algo bueno en otro momento. Me dimos un abrazo, un beso y me dijo, papá, tengo algo que contarte. Y yo le dije, oíme, estuvimos cinco horas hablando y me decís ahora que me voy, tengo algo que contarte. No, pero no era para acá. Me dijo, es para que nos encontremos a tomar algo y te quiero contar algo. Le dije, hacerme titulares. ¿Es bueno o malo? No, no, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, buenísimo. Y bueno, bárbaro, no me lo llevó a contar. Unos días después de la muerte de Romina Jan, Jankelevich tuvo un sueño donde ella le presentaba un cuento. Pero tuve un sueño muy nítido, era con colores y de una nitidez brutal, tan brutal que no era de acá, no era de la tierra. Y era un cuento íntegro, de punta a punta, con nombres de gente que yo no conocía, que me presentó en el sueño. Como Jankelevich y Romina compartían psicóloga, por decisión de su hija y acuerdo con la profesional. Tras la muerte, Gustavo le dijo a su analista. Fui a mi sesión y le dije, mirá, hoy es la primera sesión que tenemos y la verdad que es una sesión difícil. Voy a empezar por un sueño que tuve, no sé qué fue. Y cuando le contaba, ella abría los ojos, abría los ojos y me dijo, Romina te quería contar eso. Y le digo, ¿cómo? Que Romina estuvo con vos, te fue a contar lo que te dijo que te iba a contar. Y con gente que no conocía, me dio los nombres, si eran los nombres, lo que ella estaba trabajando, una comedia, estaba escribiendo. Entonces digo, llegué a mi casa y me tiré en el sillón y dije, le agradecí a Dios que no la había perdido. Que Romina estaba, en otra dimensión, en otro plano, creo que Romina estaba. Una anécdota de conexión en otro plano, que Gustavo Yankelevich hizo pública por primera vez, sin evitar volver a emocionarse. Y bueno, claro, es imposible no volver a emocionarse, se entiende, ¿no? Es difícil para un padre nunca más su vida volver a ser la misma. Pero es interesante cómo resignificó la muerte de su hija, ¿no? A través de esa explicación de tenerla, de estar con ella de algún modo en otro plano. Es como una posibilidad muy interesante para seguir adelante en la vida, ¿no? Para un padre. Sí, tenían una relación increíble, se encontraban asiduamente y se quedaban charlando una hora. Pero tres días antes de la muerte, en ese encuentro, fueron cinco horas. Y cuando se iba, ella le decía, tengo que contarte algo, pero ¿cómo? Bueno, finalmente no se lo contó. En realidad sí se lo contó, se lo contó en un sueño. Bueno, se lo contó en un sueño. Una historia realmente muy conmovedora. Y más, toma mayor dimensión en la voz de Gustavo Yankelevich, que suele no hablar nunca con la prensa. Realmente cuando lo hace y si lo hizo es porque realmente sentía la necesidad muy fuerte de hacerlo y tenía algo muy importante que decir. Y vaya, si es importante. Tito Caraval, buen día.